Hola, familia, de YouTube bienvenidos, a un nuevo vídeo, de su canal, Garden TV. Consumo excesivo de combustible, causas comunes y cómo solucionar. Bajo consumo de combustible, pequeños trucos que le ayudarán a aumentar su kilometraje. El consumo excesivo de combustible puede ser causado por una serie de cosas diferentes. Entonces, hay docenas de problemas que pueden conducir a un consumo excesivo de combustible. Algunos de ellos son serios y algunos pueden corregirse fácilmente. En consecuencia, identificar las causas que tiene su vehículo, consumo excesivo de combustible y corregirlas, le ahorrará dinero y le ayudará a evitar reparaciones costosas. El consumo excesivo de combustible, también puede ser un indicador de, un problema mucho más grave que, si se deja, puede convertirse en una reparación costosa. Por lo tanto, sería beneficioso llevar su vehículo a su garaje local para que lo revisen. Sabias que un vehículo puede quemar hasta un 30% más de combustible, si no se realiza el mantenimiento adecuado, en un horario regular consumo excesivo de combustible. Entonces, familiarizándose con las causas más comunes, del consumo excesivo de combustible, es una forma inteligente de ayudar a mantener su vehículo en funcionamiento, de la manera más económica y eficiente posible. Todos sabemos la importancia del mantenimiento regular del vehículo, pero por muchas razones, simplemente no lo hacemos con la suficiente frecuencia. Los vehículos utilizan la mayor parte del combustible durante la aceleración inicial. Entonces, si su viaje es corto involucra muchas paradas, inevitablemente usará más combustible. Además, la conducción agresiva en la que acelera con fuerza y frena tarde, hace que inunde el motor con combustible adicional. Otra razón importante para no conducir agresivamente es que eres susceptible de causar accidentes. Consumo excesivo de combustible, especialmente una caída repentina en la eficiencia del combustible, puede atribuirse a una serie de cuestiones, causas comunes del consumo excesivo de combustible, que pueden o no encender la luz de verificación del motor, sensores de oxígeno lento, sensor de refrigerante inexacto o defectuoso termostato del motor, defectuoso fallo de encendido del motor, fuga en el múltiple de admisión o en la válvula EGR, bujías gastadas o sucias, inyectores de combustible sucios, compresión baja, viscosidad de aceite incorrecta, filtro de aire sucio, convertidor obstruido o restricción de escape, deslizamiento del embrague, o transmisión neumáticos bajos, frenos de arrastre demasiado a peso en su, maletero malos hábitos de conducción sin una fecha estimada a la vista, en cuanto a cuándo bajarán los precios, los consumidores deben ser inteligentes acerca de cómo ahorrar en costos de combustible, antes de que lleguen a la bomba, afortunadamente, hay muchas maneras de ahorrar de manera significativa, sin requerir un gran esfuerzo de su parte consumo excesivo de combustible como mejorar sus hábitos de conducción para ahorrar en costos de combustible, evite los arranques y paradas rápidos o de conejo conducción agresiva, desperdicia combustible, respete el límite de velocidad, el consumo de combustible disminuye rápidamente, por encima de las 60 millas por hora evite el ralentí excesivo, el ralentí obtiene 0 millas por galón, apague el motor si va a estar detenido en el tráfico durante 15 segundos o más usa el control de crucero, porque te ayuda a mantener un límite de velocidad constante utilice marchas de sobremarcha, porque la velocidad del motor disminuye, ahorrando combustible y reduciendo el desgaste del motor evite llevar artículos pesados innecesarios en su maletero o uso rejillas de ventilación para hacer circular el aire, en lugar de aire acondicionado, conclusión la mayoría de estos consejos le darán un ligero aumento en MPG y le ayudarán con el consumo excesivo de combustible, pero, use varios juntos y las mejoras en el consumo de combustible realmente sumarán, gracias, por favor comparte, bueno, gente de youtube, si te sirvió la información, no olvides dejar tu buen me gusta y suscribirnos al canal.